¿Te encuentras al otro lado del mundo y echas de menos a tus seres queridos? Llama con Yola. Es una aplicación móvil de calidad HD para llamadas internacionales. La persona a la que llamas no necesita tener conexión a internet y tampoco un teléfono inteligente. Además, las llamadas de Yola a Yola son completamente gratis. Descarga la aplicación ya.